Música Las cosas se dan por lo que hacen los dos equipos Se sabía que enfrentamos un equipo muy poderoso Que hace un culto de la posición de pelota Lo hace muy bien No lo controlamos Todo lo bien que hubiésemos querido y que planificamos Nos llevaron para atrás Y el equipo por lo menos Evitó que ese dominio se transformara en muchas chances de gol En ese sentido Hubo ocasiones para los dos equipos Pero en todo el partido No fueron claras Y después Cuando se puso Argentina En ventaja Nosotros ya habíamos levantado Sobre el final del primer tiempo Por lo menos en cuanto a la prodigación Y a ir hacia el área De Argentina Imponernos varias pelotas quietas Empezamos bien el segundo tiempo Y bueno Después vino ese gol Creo que más por mérito del delantero Que por error defensivo Y después tuvimos que Salir a buscar el partido El equipo Siguió luchando Encontró soluciones Y bueno Creo más ocasiones Que las que había creado Argentina En esos minutos Y erramos algunas situaciones muy claras Y creo que esa fue la historia del partido Sin hablar de ningún tipo de merecimiento Porque los partidos se ganan Se empatan, no se pierden Y bueno Está ahí Y Lo que sigue Por esa actuación De los últimos minutos Sobre todo Me quedan cosas Para lo que sigue Siempre he dicho Que los equipos En este tipo de torneo Cuando hay tan poco tiempo De preparación Se van haciendo Durante el torneo Obviamente Vamos a excluir Los que ya tienen Mucho rodaje Y mucha experiencia anterior Como el caso de Argentina Una gran eliminatoria Muy buen mundial Casi todos los mismos jugadores Este No necesitan Del tiempo Que necesitan Una selección Donde Hay jugadores Que están Decretando una renovación Jugadores jóvenes Pero Ahora tenemos Más elementos de juicio Para En ese último partido Que no vamos a jugar La clasificación Este Aprovechar cosas Que ya se vieron en este La primera Gran comprobación Para mí Es que este equipo Aún cuando Algunos jugadores No están O ya no están O en este momento No están Y hay muchos jugadores Nuevos El fuego Ese Sigue estando De dejar todo De reconocer De reconocer El potencial Del equipo rival Pero No achicarnos Ir a buscarlo A nuestra manera Equivocándonos Como dije Sobre todo en el primer tiempo Mucho apresuramiento Con la pelota No estuvimos bien Pero Solucionando situaciones Ir a buscar el partido Yo siempre ejercito La teoría De lo que podría haber sido Sobre todo Cuando gano un partido Me pregunto Que Si hubiera pasado esto Si hubiera concretado esto Y bueno Hoy también Al revés Este Tuvimos ahí Una fatalidad El arquero en el suelo El arco libre Y derramo al arco Y bueno Pasa a veces Este Pero Ya digo El partido Duró unos 90 minutos Esto del fútbol Es de Crear y aprovechar ocasiones De defenderse bien Creo yo Por lo menos nosotros Lo hacemos Lo creemos así Y en ese sentido Repito Quedan cosas Para lo que viene Para esta copa Y para el futuro De esta selección Sobre todo En la eliminatoria